Están con nosotros esta tarde también Capi Villalba y Carmen Alarcón. Yo las voy a presentar, eso sí, tienen un cargo bastante largo cada una de ellas. A ver si no me equivoco yo. Capi, en este caso te presento como técnica de orientación e intermediación del programa Incorpora de la Caixa y de la asociación Encuentro en la Calle. Bien, ¿no? Bien. La asociación Encuentro en la Calle desarrolla el programa Incorpora de la Caixa. Y Carmen, pues técnica de puntos formativos. Formativo. Más cortito, Carmen, contigo no hay problema. Mucho más corto, mucho más corto. Bienvenidas a las dos, gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de una labor bastante importante que lleváis a cabo. Capi, cuéntanos. Bueno, en primer lugar agradeceros la invitación. Bueno, el programa Incorpora, sobre todo, es un programa de orientación e intermediación laboral para personas en riesgo de exclusión. Personas en riesgo de exclusión, estamos hablando de personas víctimas de violencia de género, parados de larga duración, mayores de 45 años, menores de 30, así que hoy en día hay bastantes colectivos en riesgo de exclusión. Y sobre todo trabajamos en la zona Distrito Sur, Polígono Guadalquivir, Sector Sur y Campo de la Verdad, aunque el programa es abierto, pueden dirigirse de otros lugares de la ciudad. Nosotros trabajamos tanto la orientación con itinerarios personalizados de inserción como la intermediación laboral. Es decir, nosotros trabajamos con la empresa. Es decir, le ofrecemos a la empresa un servicio gratuito de preselección de personal. Cuando necesitan cubrir algún perfil profesional, nosotros con las personas que ya estamos trabajando con itinerarios personalizados de inserción, le vamos derivando esos perfiles que desean. La ventaja que tienen con esta preselección de personal es que nosotros conocemos a esas personas, no solamente haberlas visto una vez ni dos, sino que llevamos trabajando con ellas bastante tiempo. En muchas ocasiones son años. Y sabemos exactamente que le estamos garantizando el que va a incorporarse a esa empresa una persona de total confianza. ¿Qué importante es la formación? Por supuesto. Mi compañera Carmen ahora explicará un poquito lo que son puntos formativos. Hay itinerarios que son más largos. Las personas no tienen ni experiencia laboral, ni tienen formación, ni habilidades sociales. En este programa Puntos Formativos se trabaja en profundidad todos esos sectores. ¿Vale? Con la compañera Carmen. Pues Carmen, te toca. Cuéntanos. Buenas tardes. Digamos que la formación que se realiza desde este programa es una formación que tiene en cuenta las necesidades de las empresas que tienen unas necesidades de contratación y también los perfiles de las personas con las que estamos trabajando. Como ha dicho mi compañera, ella hace esos itinerarios y dentro de ese itinerario se ve qué persona pues le podría venir bien esa formación que se gestiona desde puntos formativos. ¿Por qué? Pues porque en nuestras formaciones, en general, en todas, se trabajan competencias transversales que digamos que son las competencias deseables y requeribles para desarrollar cualquier puesto de trabajo pero sobre todo ahí se trabaja mucho el tema del autoconocimiento, la autoestima. Pensemos que trabajamos con gente especialmente vulnerable y con una situación de personas que tienen ya unas cargas, algunas veces sociales, familiares, etcétera, que eso hay que trabajarlo. Sobre todo antes de poderse incorporar al ámbito laboral. Luego trabajamos en una segunda línea lo que son las competencias técnicas que son ya las específicas de la ocupación que se trata el curso y las prácticas, que digamos es una parte muy importante porque es lo que le va a permitir a esa persona contactar con la empresa y también la empresa conocer a esa persona y cómo trabaja, cómo desarrolla esa labor y si el objetivo es la contratación pues que ya vaya conociendo todos sus protocolos de trabajo, etcétera. Ha sido un año muy complicado para todo el mundo pero especialmente para aquellas personas que no tenían trabajo porque ha sido un año donde encontrar trabajo pues ha sido todavía más complicado de lo que ya de por sí es el panorama laboral. Sin embargo vosotros sois una ventana a la esperanza, ¿no? De hecho en la nota de prensa que habéis redactado pues comienza diciendo y si el programa incorpora una es una ventana abierta a la esperanza y la puerta hacia otras realidades posibles. Es así. Igual que hay sectores con los que sí que íbamos trabajando y haciendo intermediación laboral, pues es genial, de todo el sector de camareras de piso en hoteles, ahí las contrataciones, era donde había mayor número de contrataciones, cuando llega la pandemia y se cierran los hoteles, tenemos que dar una vuelta y dirigirnos a otro tipo de empresas. Sí que es verdad que, bueno, hemos sido ágiles y rápidos y le hemos dado un giro, ¿no? Por ejemplo en el curso de camareras de piso que estábamos desarrollando, al final nos encontramos en esta situación y lo que hicimos, se presentó la oportunidad de dirigirla a todo lo que es el sector de la limpieza, de la limpieza y desinfección, es decir, en un momento dado los hospitales estaban de bordo y necesitaban a personal, pues las compañeras que hicieron el curso de camareras de piso, al final pues la contratación de cuánto fue también. Fue de un 80-90%, pero maculación de, si mi compañera me lo permite, la nota de prensa que se publicó, va muy en relación a cómo una formación puede cambiar la vida de esas personas. Efectivamente. Vale, entonces, aparte de su formación y que le permite gestionar y desarrollar un puesto de trabajo, a nivel personal y a nivel emocional, es una carga tan positiva lo que le aportan, que sería interesante ver todos los comentarios que te publican y que te transmiten, una vez que empiezan a tener ya ese trabajo, empiezan a ver el que ellas pueden desarrollar, en que se sienten empoderadas y con esa capacidad de decir, bueno, yo puedo y de hecho salgo de esta situación en la que llevo bastante tiempo. Entonces, es verdad que el programa Incorpora supone, y a través de puntos formativos, una puerta a otras realidades posibles porque lo vemos día a día. Por supuesto. Es que ese es el mensaje también que yo creo que tenemos que lanzar, ¿no? Es ese mensaje de esperanza, de que realmente una formación puede cambiarle la vida a una persona. Totalmente, totalmente. Eso es fundamental, que lo dejemos también muy claro, Carmen. Precisamente, el trabajo con empresas es también el trabajo de responsabilidad social, hacerle ver a la empresa, cuando contratan a una persona en riesgo de exclusión, cómo afecta a esa persona y a la familia. Es decir, es que cambia completamente cuando te llevan la gente que encuentran un trabajo que nunca anteriormente habían tenido una relación laboral, ni habían estado trabajando con otros compañeros, no había relación. Tenemos a muchas mujeres que habían estado trabajando anteriormente en casas particulares, sin dar de alta. Cuando hacen este tipo de cursos y al final nosotros siempre trabajamos, por supuesto, con empresas, empresas que le van a hacer una contratación, si toda la formación va bien, van a terminar con su contrato y la verdad es que están, vamos, no se lo creen. Claro, contentas, por supuesto. Es decir, cambia todo, cambia a muchos ámbitos, ya no es el cambio, aparte de autoestima, como crece lo que es la autoestima, lo que es las relaciones interpersonales, muchísimas mujeres que no salían de ahí. Es decir, yo trabajo en esta casa, voy a mi casa, de aquí y aquí, sobre el colectivo con violencia de género. Estas mujeres sí que es verdad que tienen una situación muy dura y muy complicada. En estos cursos y al final, cuando se da la contratación en la empresa donde comienzan a trabajar, la verdad es que las tratan con un cariño, están sensibilizados y sí que es verdad que lo cuidan, que cuidan a esa persona que está allí, que empiezan a hablar y que saben ya que tienen algún problema. Claro, es que son personas vulnerables, partimos de la base de que trabajáis con personas vulnerables. Y aparte de eso, ya se suma el problema de no tener un empleo, de no tener incluso una formación, pero ahí estáis vosotros para abrirle las puertas con todo el cariño del mundo y que al final estemos hablando de números muy importantes de contratación, que es lo importante. Este año, por ejemplo, de verdad que estamos súper contentos porque lo que he empezado diciendo antes, que ha sido un año difícil y venimos de una etapa complicada, pero tenemos una satisfacción tremenda porque las dos formaciones que hemos realizado han tenido una contratación del 100% y especialmente con la última que hemos hecho de atención sociosanitaria a personas en el domicilio. Pues gracias a todos los agentes que han colaborado, empresas colaboradoras que es verdad que tienen un sentir social muy especial y bueno, pues a los técnicos que trabajamos, porque aunque yo estoy en puntos formativos y ella está más en orientación, pero nosotros en realidad trabajamos totalmente en equipo. ¿Acorde unos como tres, claro? Totalmente, totalmente. Y sobre todo, y súper importante esto, es la motivación que tienen las personas que desarrollan estas formaciones, la actitud de querer salir de la situación en la que están. Entonces, aúna ese triángulo y ahí la verdad es que se ha dado una situación de éxito muy importante. Importante, por supuesto, y tiene que seguir creciendo ese éxito, tiene que seguir consiguiendo esos objetivos. Pues muchísimas gracias a las dos por estar con nosotros y enhorabuena por esos buenos resultados que avalan el trabajo que vosotras desarrolláis. Gracias, de verdad. Gracias a vosotros.